y bien 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 con un solo capítulo ya saco mi crítica de esta serie de las nuevas tortugas ninja de 2017 bueno con solo un episodio ya se acuerda que bueno no es un vídeo esto aunque hicieron vídeo pero en fin este ahí dice crítica a las nuevas tortugas primero lo primero lo primero los dibujos los dibujos no me gustaron y si no me gustaron por aparte aquí a donde no te lo hicieron como que lentes que está muy remarcado y no me gustan como que más gordas este o sea como no sé pero no me gusta sobre todo el color de rafael no me gusta mucho que digamos y la segunda cosa que no me gustó bueno ustedes dicen o sea pero si hace nada más en un capítulo tiene un poquito de comedia y por qué pues si las tortugas ninja se están convirtiendo en un show de comida pues porque los cartoons o sea las series animadas se están convirtiendo en shows de comedia o sea ya no son lo que eran antes como ven 10 las chicas superpoderes así y este y los jóvenes titanes eso ya no es lo mismo y bueno esto no no me gustó sinceramente a pesar de que no es un reboot o no es un reboot es solo una serie en internet no me agradó para nada esta serie bueno ya vamos con la segunda cosa que no me gustó bueno ya pueden ver a mi a mi hay mi hermanita que está viendo vídeos para niños ya saben y esos vídeos pero bueno voy a tratar de hablar fuerte y ahí viene mi hermanita y yo voy a dejar es grabar si si bueno voy a cortar je y bueno amigos ya uff ya estoy sin el problema y uff 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 estoy cansado porque corrí uff 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 9 pero por qué porque a mí se me va a internet Osea no sé si éste les ha pasado que en estos tiempos a mi se me ha estado yendo en internet mucho y no he podido hacer muchos vídeos como van a poder ver no he podido hacer muchos vídeos y tampoco he podido ver muchos vídeos y prefiero ver la tele osea la tele la va a ser la única que tengo para ver Y si ahí pasara esta serie, no sé, en la tarde O sea, me gustaría porque así Viera los episodios Sin tener que tener Internet O sea, solo tener luz, tele y ya está Y claro Y claro que cable, porque Nickelodeon Es una empresa Que necesita dinero para Verla Así que sí Este, bueno, y la Tercera Cosa que no me gustó Es Que Pica Es que La serie se va a llenar de comedia O sea, las tortugas ninja Pueden pasar a ser Series de comedia, porque lo he visto Que vi Pueden pasar a ser series de comedia Y eso no me No me gusta, porque Quiero ver acción Así como en Ben 10 Y hay series de comedia Pero en un especial de Ben 10 Ya en un especial de Ben 10 Que no sé si es especial final de temporada Pero bueno, ahí Pusieron este Al principio Después se pusieron acción Y eso me gusta Y espero que en un especial de este De estos capítulos de esta serie También pongan acción También pongan acción al principio O sea, nada más poniendo el video Como que Ah, vamos a ver este video Pum Y ya Empieza toda la acción Así Y eso, bueno Esta fue mi crítica Acerca de las tortugas ninja Ya no tengo mucho que decir Ya que Es horrible Ay, perdón Es que nunca me atrevería A decir eso de las tortugas ninja Pero es la verdad Es la verdad Con estas tortugas ninja Si me atrevo a decirlo Así que nada Espero que les haya gustado este video Y eso no puede dejar Un gran like Y nos vemos En el Próximo Video Adiós